El Titanic, un transatlántico muy conocido y famoso a lo largo de la historia, que era llamado Insumergible. Todos conocemos la historia del Titanic, que chocó con un iceberg, se partió en dos, etc. En este video hablaremos un poco sobre su historia y algunas conspiraciones. La construcción del Titanic, un logro impresionante que tomó lugar entre 1909 y 1911 en el astillero Arlanda Wolf, requirió el esfuerzo de miles de personas durante 26 meses. Fue una tarea difícil y peligrosa, y algunas personas resultaron heridas o murieron durante el proceso. El barco, con 269 metros de largo, 28 metros de ancho, y 53 metros de altura, era gigantesco. Con un desplazamiento de 46,328 toneladas de registro bruto, el Titanic se destacaba por su lujo y ostentación. Su construcción costó 7.500.000 dólares, una cifra significativa para la época. El Titanic contaba con comodidades lujosas, como una gran escalera que recorría 7 de las 10, cubiertas del barco y una variedad de instalaciones, incluyendo una piscina con agua caliente, un gimnasio y una pista de squash. El 10 de abril de 1912, el Titanic finalmente zarpó en su viaje inaugural. Se han especulado unas que otras teorías, y voy a comentar algunas. La teoría sugiere que el banquero a cargo de la construcción del Titanic, lo hundió a propósito para cobrar el seguro, alimentado por su ambición de poder. Sin embargo, esta idea carece de respaldo sólido y contradice la explicación oficial de que el naufragio fue causado por un iceberg. Una posible teoría es que un incendio a bordo del Titanic pudo haber debilitado la estructura del barco antes de su colisión con un iceberg. Esta teoría se basa en fotografías tomadas antes de que el Titanic zarpara, que muestran manchas oscuras en el área donde se cree que ocurrió el impacto con el iceberg. Algunos investigadores sostienen que estas manchas indican un incendio en una bodega de carbón que pudo haber debilitado el acero del casco. Otra posible teoría es que después de un choque con el barco Olympic, este se convirtió en un problema económico porque las reparaciones no estaban cubiertas por el seguro y no generaba dinero mientras estaba en el puerto para ser arreglado. Según esta teoría, la compañía decidió cambiar los nombres de los barcos. El barco más nuevo y en mejores condiciones tomaría el nombre de Olympic, mientras que el barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Sin embargo, es importante destacar que esta teoría carece de evidencia sólida y la versión oficial es que el Titanic se hundió después de chocar con un iceberg. El momento más triste llegó el 14 de abril de 1912, cuando el Titanic chocó con un iceberg y se hundió rápidamente, llevándose consigo más de 1500 vidas. Al explorar más a fondo, hay teorías de que podría haber más en la historia. Algunas personas piensan que el hundimiento fue planeado por figuras poderosas. También se menciona a J.P. Morgan, quien estaba en contra de la creación de la Reserva Federal. La historia del Titanic no sólo trata sobre un barco grande que se hundió, sino también sobre decisiones éticas, lujos contrastantes y posibles conspiraciones en un momento histórico único. El HMHS Britannic fue un transatlántico británico que formaba parte de la flota de la Witte Star Line, siendo el segundo barco de la compañía en llevar ese nombre. Pertenece a la clase Olympic, siendo un gemelo del famoso RMS Olympic y del trágico RMS Titanic. En este video estaremos hablando sobre su construcción, su servicio durante la Primera Guerra Mundial y su hundimiento. La construcción del HMHS Britannic comenzó en noviembre de 1911 en el astillero Arlandy Wolf en Belfast. Fue diseñado como parte de la clase Olympic, compartiendo al lugar de construcción con su gemelo, el RMS Olympic. Su botadura no se produjo hasta febrero de 1914. Inicialmente destinado al servicio transatlántico, pero la Primera Guerra Mundial interrumpió sus planes. Durante la Primera Guerra Mundial, el HMHS Britannic fue requisado por el gobierno británico para ser utilizado en tareas relacionadas con el conflicto. Convertido en un barco hospital, desempeñó un papel crucial en el transporte de tropas heridas y en el cuidado médico de los soldados. Bajo el mando del capitán Charles Abarthlett, el Britannic realizó varias misiones de evacuación de heridos desde el frente de batalla, incluida la campaña de Gallipoli en la isla de Lemnos, Grecia. El 21 de noviembre de 1916, mientras servía como barco hospital en el mar Egeo, el Britannic sufrió una explosión en el lado de Strybor, lo que provocó su hundimiento. Se desconoce si fue causada por un torpedo de un submarino enemigo o por una mina, pero la nave comenzó a hundirse rápidamente. A pesar de los esfuerzos del capitán Bartlett por encallar el barco en la costa cercana, el intento fracasó y el Britannic se hundió en aguas poco profundas. A medida que el barco se hundía, las condiciones empeoraban, con agua ingresando a través de las ventanas abiertas en las cubiertas inferiores. A pesar de los intentos de evacuación y salvamento, el Britannic se hundió en una posición casi vertical a las 9.07 am, dejando un legado como uno de los naufragios más grandes y trágicos de la historia naval. El RMS Mauretania fue uno de los transatlánticos más emblemáticos de la época dorada de los viajes marítimos en el siglo XX. Construido por los astilleros Swan, Hunter y William Richardson en Neucastleut-Pontine, Inglaterra, fue lanzado al mar en 1906. Junto con su gemelo, el RMS Lusitania, el Mauretania fue diseñado para ser rápido, lujoso y eficiente en el transporte de pasajeros y carga entre Europa y América del Norte. El Mauretania era conocido por su velocidad y ostentaba el título de barco más rápido del mundo durante varios años. Su impresionante diseño y avanzada ingeniería contribuyeron a que mantuviera el récord de la travesía transatlántica más rápida desde su viaje inaugural en 1907 hasta 1929. Durante su servicio en la Primera Guerra Mundial, el Mauretania fue pintado de gris y equipado con cañones para servir como transporte de tropas. Su rápida velocidad lo convertía en un blanco difícil para los submarinos enemigos, lo que contribuyó a su éxito en estas misiones, llevó a cabo numerosos viajes exitosos y se ganó la reputación de ofrecer un servicio de alta calidad a bordo. Participó en la competencia intensa por la supremacía en la ruta transatlántica con otras compañías navieras de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, fue utilizado como transporte de tropas, y después del conflicto, regresó a su servicio de pasajeros habitual. Además, el Mauretania fue parte de la Cunard Line, una prestigiosa compañía naviera británica que ha desempeñado un papel fundamental en la historia de los viajes transatlánticos. La Cunard Line ha sido conocida por sus innovaciones en la industria naviera y por operar algunos de los barcos más famosos del mundo. Sin embargo, con la llegada de la Gran Depresión y la disminución de la demanda de viajes de lujo, el Mauretania comenzó a enfrentar dificultades económicas. Finalmente, en 1934, fue retirado del servicio activo y vendido para su desguace. El desmantelamiento del Mauretania tuvo lugar en 1935 en los astilleros de Harrow, marcando el fin de una era para este legendario transatlántico. Es importante mencionar que el RMS Mauretania primero tuvo un sucesor, el RMS Mauretania segundo, que fue construido en la década de 1930. Este segundo Mauretania sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue retirado del servicio en 1965 antes de ser desmantelado. Ambos barcos dejaron una huella indeleble en la historia de la navegación oceánica y son recordados como símbolos de la elegancia y la innovación de la era de los grandes transatlánticos. Suscríbete para más contenido.